Hoy es donde viena mi amor, con tu estilo en ti, con tu estilo en mi alma, hazme lo que se te queda. Damos comienzo a su programa radial, Una Antorcha Encendida, un espacio donde compartiremos la poderosa y bendita Palabra de Dios. Programa conducido por nuestro pastor, Juan Luis Romero Sánchez, del Ministerio Evangelístico Pentecostal, La Biblia es tu vida. Dios le bendiga a todos mis hermanos que hasta ahora nos sintonizan a través de 103.7 FM, que el Dios de paz pueda bendecir sus vidas, sus corazones. Doy gracias a mi Señor en esta hora por darme esta preciosa oportunidad de poder ya estar al aire. Estar al aire juntamente a todos nuestros fieles hermanos auditores que siempre nos sintonizan en su programa Una Antorcha Encendida, un programa que por supuesto siempre estamos preocupados de traer Palabra del Señor. Hoy día quien me acompaña es mi pastor Marcelo González de General Roca, Argentina, que está conmigo en el día de hoy. Muy buena compañía, por cierto, ¿cierto? Gloria al Señor. Una buena compañía que Dios me ha dado para el día de hoy para poder estar compartiendo con él de su grandeza, de su proeza, de su palabra hermano. Así que, bueno, quiero comenzar orando, orando, orando al Señor, dando gracias al Dios Todopoderoso. Porque nos da esta preciosa oportunidad de estar en este lugar. Bien, vamos a orar al Señor. Amado Dios, Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Mi buen Padre Celestial, te damos gracias a través de tu Hijo Jesús. Amado Dios, por darnos, Señor, esta oportunidad de poder estar aquí. Amado Dios, Señor, en esta onda radial, amado Dios, Señor, y poder estar, Señor, aleluya, siendo de bendición para las vidas en el día de hoy. Y eso es lo que queremos, eso es lo que queremos, que muchas vidas sean bendecidas y sean alcanzadas, amado Dios, a través de estos medios, de estos medios de comunicación. Padre Eterno, Señor, en donde nosotros, Señor, lo hacemos con cariño, lo hacemos con, bendito Dios, con una voluntad, Señor, de poder estar aquí y predicar y hablar, Señor, de tu palabra. Bendito Dios, Señor, la cual, Señor, esta palabra que es como martillo, que es como fuego, bendito Dios, esta palabra que bendice nuestros corazones. Cada día, Señor, por esta palabra nos conducimos, por esta palabra, Señor, Padre Eterno, nosotros somos guiados y te damos gracias por haber conocido esta palabra preciosa, amado Dios, Señor. Padre Eterno, Señor, y pedimos que tú tomes el dominio pleno, Señor. Amén, mi Dios. Padre Celestial, en este programa, una torcha encendida, amado Dios, Señor. Padre, te atribuimos gloria, te atribuimos honra, te atribuimos toda la alabanza, amado Dios. A ti, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bendito Dios. Bendito Dios. Y comenzamos este programa y lo encomendamos a usted, bendito Dios, a través de su Hijo y de su Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, ya estamos al aire contentos de que los hermanos también que están a través de Facebook, ¿cierto? Los que nos ven, nos escuchan en esta hora, hermanos, que ya se estén agregando. Así que saludamos a todos nuestros hermanos y amigos de Facebook que se están agregando en este momento, en este instante, hermano amado. Sean bienvenidos, sean bienvenidos. Siempre tenemos a esos hermanos fieles, mi pastor Marcelo, que están escuchando, están preocupados siempre de escucharnos. Porque el hombre no solamente se conforma con ella, la iglesia, sino que también en todo tiempo está buscando, hoy día a través de estos medios, que también mi pastor Marcelo, por cierto, sabiéndolo ocupar de una buena forma como nosotros lo ocupamos, por supuesto que hace bien. Bueno, entonces también me incluyo con los saludos de nuestro pastor Juanito. Amén. Quiero saludar en esta hora y más tarde, voy a calcular el horario, también saludar a nuestra gente en Argentina, pero por ahora saludamos a toda la audiencia que acompaña a nuestro pastor Juan Luis Romero. Amén. A través de la señal de la radio y a través de la señal de Face. Así que para todos ustedes, bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias por considerarnos, gracias por acordarse de nosotros. Y naturalmente que es nuestro deseo poder ocupar este tiempo para poder ser de edificación, edificación para el cuerpo de Jesucristo. Amén. Ahí está mi pastor Marcelo González. Qué importante, mi pastor, es poder ser de edificación en el cuerpo de Jesucristo. Porque eso nos manda el Señor, a poder edificar, a poder construir dentro de la obra del Señor. Bueno, y una de las cosas, hermano, que nosotros debemos saber que para construir, construimos, hermano, siendo presente dentro de la obra del Señor, siendo constante, siendo perseverante dentro de la obra del Señor. Porque la Biblia misma nos enseña y nos dice que la miez es mucha y los obreros son pocos. Y debemos rogar al Señor que envíe obreros, obreros. A la miez. A la miez, claro. Bueno, los ministerios de autoridad, mi pastor Juanito, en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, tienen una función. Amén. Dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Esa es la tarea de los ministerios. Gloria a Dios. Edificar a los miembros, edificar a los santos, edificar y contribuir a que la vida de quienes son parte de la congregación, son parte de la iglesia, puedan irse desarrollando, creciendo y naturalmente pudiéndose nosotros de un gran enriquecimiento a través de lo que hablamos, lo que enseñamos, lo que decimos. Amén. Lo que explicamos a través de la palabra del Señor. Estamos llamados a ser instrumentos de edificación a la iglesia. Amén, mi amado pastor. Y a eso Dios nos llamó. Bueno, cuando nos llama el Señor, mi pastor, de hecho, por cierto, nosotros mismos, nosotros mismos comenzamos a ser edificados, mi pastor. ¿Por qué? Porque nosotros venimos totalmente destruidos del mundo, de cómo vivimos en algún momento. Y, bueno, yo hablo por experiencia propia, de cómo Dios, Él ha edificado en mí, cómo Él ha construido en mí. Y, bueno, hoy día también me ha llamado también para poder, cierto, ser de bendición y edificar dentro del pueblo, dentro de su obra, a través de un buen testimonio, a través, cierto, de un buen ejemplo, que es lo que Dios quiere de nosotros. Claro que sí. Amén. 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 Que aquel hermano, aquella persona pueda tener las herramientas de la fe, de la doctrina, para poder cada día, Él edificando su propia fe, sobre las bases y los fundamentos de los apóstoles y los profetas. que importante lo que dijo al último sobre la base de los apóstoles y los profetas que es tan importante la doctrina y edificar a través de la sana enseñanza porque bueno también sabemos hoy día que no todo lo que brilla es oro entonces necesitamos edificar pero edificar conforme a las sanas palabras que están escritas la regla la regla mayor o sea la autoridad suprema que el creyente tiene pastor Juanito en la Biblia aquí está la autoridad suprema y debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender la voluntad de Dios escrita esta es la palabra de Dios escrita este es el aire de Dios es el soplo de Dios pero escrita entonces nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a comprender a entender para que también no nos confundamos con interpretaciones que a veces están muy fuera de la voluntad de Dios porque la Biblia la Biblia se presta para todo y se da un sinnúmero de interpretaciones a los pasajes bíblicos pero hay que pedirle al Señor que nos ilumine nuestros pensamientos para interpretar la palabra de Dios de acuerdo al Espíritu de Dios amén bueno y la misma Biblia nos enseña nos dice mi pastor que el Espíritu Santo nos guiará así es nos guiará a qué a toda verdad cierto y a toda justicia bueno sabemos que la Biblia cierto es Dios ahí estamos ahí está el soplo de Dios hecho palabra hecho palabra claro claro hecho palabra entonces ahí nos podemos podemos entender que somos santificados cierto en la verdad que es la palabra del Señor y su palabra escrita correcto mi pastor correctamente claro entonces por eso es tan lindo que el Espíritu Santo nos pueda guiar que el Espíritu Santo también a través de la misma palabra nos redargüe mi pastor exacto a través de la misma palabra nos enseña entonces esto va todo todo tomado de ahí todo tomado de ahí y por eso nosotros podemos hoy día gozarnos en esta hora y también alegrarnos hermano de poder hablar hablar de de esta palabra tan preciosa y de esta palabra hermano amado que edifica nuestros corazones que nosotros a través de esto también de esta misma palabra se la podemos traspasar a usted y puede ser edificado usted puede ser edificado su corazón puede ser edificado su vida puede esta palabra a usted le trae aliento le trae esperanza esta palabra es la que le bendice a usted y bendice mi vida segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra amén gloria a Dios que preciosa que preciosa y ahí está clarito que es toda la escritura es inspirada y es toda mi pastor cuando habla habla de todo habla del génesis al apocalipse cierto toda la escritura porque bueno tenemos que entender que muchas personas hoy día se toman de alguno que un versículo que otro versículo no que este no es antiguo que este no es nuevo pero la vida nos enseña claramente que es toda la escritura toda es inspirada el apocalipsis no se puede no se podría comprender si no existiera el génesis amén no hay manera de entender el principio el final si no se conoce el principio si no se conoce el principio así que por lo tanto está todo enlazado si amén mi pastor amén amén si claro por lo tanto está todo enlazado como dice mi amado pastor marcelo y es una realidad hermano es una realidad que toda la escritura es inspirada por dios no podríamos realmente conocer cierto el final si no conocemos el principio de la creación ya así que bueno mi pastor marcelito tiene un llamado así que le pedimos las disculpas correspondientes que es importante lo que está esperando ya y si no tenemos hermanos amados un principio y o no conocemos el principio tampoco vamos a conocer el final por eso es importante lo que dice la biblia y nos enseña y nos dice que toda la escritura es inspirada por dios y dice que es útil para enseñar o sea toda toda la escritura es útil para enseñar yo siempre digo hermano que si el pueblo de israel vivió lo que vivió pasó lo que pasó el pueblo de israel cierto muchas veces desobedeció a dios muchas veces también tuvo victoria porque no no siempre tuvo derrota el pueblo también tuvo victoria pero también muchas veces se reveló en contra de dios entonces son toda la experiencia cierto que nos deja el antiguo testamento experiencia para nosotros para la iglesia para la iglesia de estos tiempos mi amado pastor hago un entre paréntesis Juanito estamos siendo vistos en casa pastoral amén mi familia está viendo el programa así que para mi esposa Gabriela para Gabito para mi hijo Matías amén desde aquí desde los estudios de Radio Palabra Viva les enviamos un cariñoso saludo un beso a mi esposa a mi hijo Gabito a mi hijo Matías Dios les bendiga mucho y bueno y esperamos también muy pronto estar saliendo también a través de nuestro programa radial señales del fin como las 9.9 y cuarto en vivo también así que Gabita cariños gracias por estar con nosotros también Matías saber que también en casita Gabito les amamos les amamos en Cristo y les amamos por supuesto como esposo como padre así que me siento muy contento Juanito que mis hijos en Argentina están compartiendo con nosotros de este programa amén mi pastor que precioso es poder saludar a la familia de mi pastor Marcelo a la iglesia hermano en general Roca Argentina para mí ha sido siempre una bendición y siempre lo digo mi pastor Marcelo yo lo digo de acá en los programas yo sé que usted muchas veces anda ocupado no todas las veces va a poder ver el programa pero cuando tiene esa oportunidad usted de escuchar un ratito yo sé que nos escucha también de hecho nos estuvo escuchando usted hace poquito de Concepción de San Pedro de la Paz andamos en Punta de Parra muy cerca de Tomé claro y ahí veníamos en el vehículo el pastor Alejandro Ulloa y ahí captamos la señal y pudimos compartir unos minutos fue muy agradable en ese momento que veníamos en el vehículo verle fue muy grato para nosotros sí amén pues amén claro verlo a través de estos medios de comunicación y por supuesto para uno también cuando mi pastor está en este lugar y que los hermanos estén preocupados de prender el celular y vernos a través de estos medios y se hagan partícipes con un saludo que se hagan partícipes con un audio para uno un motivo de aliento es una bendición tremenda mi pastor el que lo estén saludando bueno y así sin salirme del tema saludamos a todos nuestros hermanos de General Roca a mi pastora Gabriela también que está en sintonía que por cierto ella bien sabe cuánto le amamos con su familia y también con la iglesia allá y a mi pastor Claudito también cariñón saludo que también nos escucha siempre está pendiente de escucharnos con la pastora Estelita y los hermanos de Colonia Fátima así que hartos cariños para ellos hartas bendiciones de parte de Dios para todos ellos amén y también mi pastor yo siempre saludo a través de este medio también San Fernando mi hermano Rolando Roja que es parte de nuestro ministerio también allá en San Fernando así que un gran abrazo para usted mi hermano Rolando Roja también mi hermana Sandrita la iglesia allá en San Fernando todos los hermanos que nos escuchan y también Renca nuestro pastor Maximiliano Silva amén con nuestra pastora Lidia Lonco con nuestros hermanos que hoy día estaban tan en reunión ya pronto a las nueve terminan ellos en su servicio y ahí estamos amén así que cariñosos saludos para ustedes amados pastores pastor Maximiliano pastora Lidia bien mi pastor también contarle que en lo que quedamos un poquito de de que toda la escritura es inspirada por Dios cierto y cuando hablamos de toda la escritura porque hablábamos yo hablaba un poquito le decía a los hermanos del nuevo del antiguo testamento que son la grande experiencia mi pastor que que Dios nos deja cierto a través de de lo que vivió el pueblo israel y las enseñanzas que nos deja nosotros ahora como iglesia porque sabemos que una cosa es pueblo israel y otra cosa no somos nosotros la iglesia lo entendemos pero a través de eso Dios nos deja grandes lecciones de vida y están reveladas para que justamente nosotros podamos aprender de ella eso claro que sí para que la humanidad pueda aprender de ella la biblia contiene contiene todo lo que un ser humano puede puede necesitar contiene todo tipo de conocimientos pastor de una manera especial Dios se preocupó de revelarle al hombre con palabras entendibles su creación amén su creación hoy día los hombres de ciencia han puesto tanta atención como nunca antes pastor en los últimos 20 o 30 años en la biblia quizás hace muchos años atrás en la década de los 60 la biblia fue quedando de un lado quedando relegada quizás por las políticas no es cierto de muchos países que fueron políticas contraria al cristianismo y lo digo de esta manera todo lo que fue el marxismo todo lo que fue el comunismo en el mundo en China en Rusia y en otros países semejantes fueron en contra de la palabra en contra de la revelación se burlaban o se reían y se consideraban como un libro de campo que eran cosas de fábula para gente ignorante y que esto aturdía las mentes de los seres humanos pero con los años y especialmente estos últimos años donde estamos permanentemente recibiendo noticias de los cambios climáticos de las posibles amenazas que vengan del exterior a través de cuerpos celestes que podrían pasar muy cerca del planeta tierra los hombres de ciencia bastón han puesto su mirada en las sagradas escrituras hay un reloj que tienen los científicos en Inglaterra que se llama el reloj del tiempo final es un reloj en que ellos mueven la manecilla apuntando hacia la hora cero entonces cuando esa manecilla se mueve es porque algo ha acontecido en el mundo grandes catástrofes grandes terremotos que han sacudido al planeta han sacudido a la humanidad grandes desastres climáticos grandes quemazones de bosque como los que han pasado en Chile en Brasil en la Amazona ellos mueven mueven la manecilla este reloj no lo creamos nosotros los cristianos lo crearon los científicos en Londres que le llaman el reloj del tiempo final en que ellos creen que a través de todos estos eventos de todos estos sucesos el mundo camina hacia una hacia una autoeliminación hacia un final de la raza humana entonces hoy ponen la mirada a los hombres en la escritura ponen las profecías bíblicas están apuntando a Apocalipsis están atentos los 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 geólogos están muy preocupados del libro Apocalipsis donde uno de los sellos que se abre en Apocalipsis habla acerca de un movimiento telúrico en la Biblia revela que y vaticina y presenta la en un futuro cercano de que va a existir va a crearse se va a formar va a acontecer un terremoto de proporciones nunca antes vista por el hombre la Biblia señala que este terremoto va a desaparecer las islas que este terremoto a nivel planetario va a sacudir los montes en las cordilleras y aún más existe una teoría pastor Juanito que se llama el panguea el panguea fue fue una teoría que evolucionó a través de un científico alemán de la primera guerra mundial este científico alemán no pudo continuar con su investigación del panguea porque justamente lo sacudió la primera guerra mundial por el año 1917 1918 pero después eso quedó guardado quedó encajonado como se dice en Argentina encajoneado y nadie más tomó esa investigación han pasado más de 50 años y los científicos volvieron a tomar la investigación de este científico alemán que tuvo que ir a la guerra donde él expone la teoría del panguea donde se cree que la tierra estaba unida que era una sola masa de tierra no una sola masa de tierra y que existió en el pasado un movimiento telúrico de proporciones colosales tremendas hermanos imposible de poder imaginar y este movimiento telúrico este terremoto este movimiento de las placas que fue tan terrible que provocaron islas gigantescas inimaginables crearon crearon la separación de los continentes cuando usted hace una imagen computacional de todos los continentes y los une se va a dar cuenta que usted junta pedazos como rompecabezas todos todos se juntan unos con otros y calza todo entonces bueno separados estos continentes y esta teoría del panguea viene desde ahí entonces que creen los científicos piensan que va como todo esto tiene un ciclo como todo tiene un círculo como todo tiene una empezada entonces ellos creen que podría venir nuevamente un terremoto de magnitudes tremendamente espantosa donde probablemente los continentes se vuelvan a mover pastor ahora eso es algo científico es algo real no tiene nada que ver con lo espiritual es algo científico frío calculado con estadísticas con investigaciones con cálculos matemáticos físicos geólogos entonces pero tomando ellos eso pegan un vistazo de reojo a lo que la biblia enseña o lo que la biblia presenta y se van al libro de de apocalipsis donde se plantea la posibilidad de que esto llegue a ocurrir déjeme ver si lo puedo encontrar porque esto está saliendo que interesante muy interesante mi amado pastor es lo que usted nos habla hoy día a través del panguea que interesante tema porque es lo que los científicos hoy día esperan es lo que ellos se creen cierto y hoy día están dando una mirada a la biblia hoy día todo esto lo está llevando a ellos a la biblia a la sagrada escritura a la sagrada escritura el libro de apocalipsis es un libro pastor que trata los juicios de dios dios va a enviar el juicio a través de la naturaleza todos los cambios climáticos son una antesala a todo lo que va a acontecer en los juicios apocalípticos puesto que participan todos los elementos naturales de la creación por ejemplo cuando la biblia habla de que el sol calentará a los seres humanos significa que va a venir un aumento de radioactividad no es cierto solar que va a provocar incendios que va a provocar cáncer en la piel de los seres humanos se van a estar quemando vivo hay calores que hoy día están matando gente en Europa de una forma espantosa que ya está sucediendo y está sucediendo el aumento los cánceres también que hay a la piel los cánceres a la piel claro que sí ya ya estamos teniendo granizos con fuego por ejemplo que son también uno de los tantos elementos naturales que van a acontecer claro que sí entonces me parece que en Rusia también cayó un meteoro los meteoritos están cayendo todos los días todos los días pero que son pequeños y no crean todavía una alarma planetaria Estados Unidos y Rusia se han unido a los dos potencias y crearon crearon un departamento que me parece que se llama en defensa de la tierra por ataques que vengan desde el espacio eso es la idea no es literal pero esa es la idea ellos crearon un ministerio crearon un departamento que se preocupa exclusivamente de proteger la tierra de cualquier peligro que pueda venir desde el espacio y los rusos crearon un arma militar un cohete uno de los más grandes del mundo en el caso de que fueran así para enviarlo al espacio a un objetivo para destruir ese objetivo en el espacio en el espacio Rusia tiene ese armamento en conocimiento de los Estados Unidos porque ambos están unidos en este interés de defender el planeta tierra por cualquier peligro que pueda venir desde el espacio hacia la tierra entonces y cuando hablamos de esto pastor Juanito es ahí donde el pueblo evangélico tiene más que nunca que mirar las escrituras porque si los hombres de ciencia los hombres de los gobiernos están en este momento invirtiendo tantos millones por todas estas cosas la Biblia hace dos mil años que nos viene advirtiendo que estas cosas van a acontecer claro que sí mi pastor amén claro que sí y esto es lo que estamos viviendo bueno aún la tierra está sufriendo ya dolores de parto cierto también mi Biblia nos enseña que está sufriendo dolores de parto y está gimiendo está gimiendo la tierra una está gimiendo en este momento ya está gimiendo mi pastor si aquí aquí mismo en Chile en la televisión nos dice que estamos en sequía mire el libro de Apocalipsis capítulo 16 verso 18 dice entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra mire gloria a Dios un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre esta tierra y clarito así no tiene interpretación espiritual es literal es literal totalmente entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra hace poquito mi pastor imagínese que uno comienza a pensar mi pastor hace poquito aquí tuvimos unos relámpagos pastor pero tremendo pero a la gente la llegaba a asustar y toda isla huyó y los montes no fueron hallados es lo que está hablando usted del panguea más o menos del terremoto que viene a nivel mundial y eso tiene que venir eso tiene que venir y eso es lo que los geólogos están apuntando a estos pasajes de la Biblia claro que si están ellos viendo de que esta escritura que en sus originales fue escrita hace casi 2000 años atrás está teniendo hoy una importancia enorme en todas las estadísticas y los cálculos que los hombres de ciencia están teniendo están poniendo atención entonces hay muchos científicos que se han vuelto cristianos claro que si no van a iglesia ni nada por el estilo pero han confesado creer en Dios lo han reconocido lo han reconocido que existe un Dios que existe un ser amén sobrenatural amén han creído de esa manera usted sabe que el científico no puede creer en algo que no pueda comprobar la ciencia la ciencia se basa en hechos concretos en hechos comprobables entonces ellos no pueden decir mire le voy a decir que Dios existe porque aquí está Dios no pueden hacer eso pero ellos han podido creer en Dios debido justamente a que lo que nosotros leemos pastor ellos no lo leen como lo leemos nosotros ellos lo leen con las capacidades intelectuales tan elevadas ellos leen estos pasajes y quedan sorprendidos se miran unos con otros nosotros leemos este pasaje y no estudian ese tema es que ellos tienen otra forma de mirar el mundo claro que si ellos tienen otra otra mirada totalmente distinta a la de nosotros nosotros somos muy simples pastor perdóneme somos muy simples nosotros podemos leer este pasaje a la gente de la iglesia no le da chicha ni limonada claro que si pero en un grupo de científicos un pasaje como esto provoca una gran y profunda inquietud si amén es otro pensamiento el que ellos tienen ellos ven el mundo de una manera muy distinta a nosotros entonces cuando hablamos de la inspiración de la escritura cuando hablamos de la biblia y que toda la escritura es inspirada por dios amén no nos cabe la menor duda que bien frente a estas evidencias aquí hay algo que deberíamos nosotros pensar aquí hay algo que no es no es normal cuando leemos estos pasajes tenemos que entender que hay algo aquí no es normal esto no es terreno esto no es humano esto no es invento de un hombre aquí hay muchos pasajes que son muy precisos son prácticamente muy exactos entonces el aumento de los temblores y los terremotos han venido en aumento mi pastor es que a mí hay algo que también aparte de los temblores que me conmueve que no solamente temblor mi pastor sino que también está el tema de los relámpagos pastor ahí dice relámpago y los relámpagos usted sabe lo que puede destruir también los relámpagos van a venir acompañando a este terremoto planetario porque el cielo se va a volver oscuro los elementos suspendidos en el aire pastor van a tener una participación más tenebrosa todavía porque el movimiento telúrico de estas proporciones el cielo se va a oscurecer pastor y los elementos suspendidos en el aire y en la atmósfera van a crear relámpagos del tiempo de las cavernas por decir así algo jamás visto algo jamás visto y que jamás haya sucedido aquí en la tierra será como que el cielo se parte pastor estruendo estruendo tremendo no solamente de tierra sino que también de todo lo que está en la atmósfera entonces los hombres el valiente gritará claro porque cualquiera podrá decir no es que nos escapamos en un avión pero van a estar los no hay nada no hay nada que los pueda nada ni barco ni tierra ni nada ni aún los bunkers le digo a la gente que nos escucha se ha hablado muchas veces de los bunkers que se han creado y que en Europa están preparados para una hecatombe a nivel mundial pero entienda usted que un bunker está hecho a 10 metros bajo la tierra a 20 metros bajo la tierra incluso usted puede decirme pastor hay laboratorios que están trabajando a 100 metros bajo la tierra y la profundidad que usted me dé no importa con lo que yo le voy a decir se va a dar cuenta que no importa la profundidad porque el temblor de tierra va a venir de profundidades tan tan enormes desde lo profundo de la tierra desde la matriz de la tierra las placas de la tierra se van a mover desde las profundidades no va a haber búnker que pueda soportar un movimiento de estas proporciones los búnkers fueron hechos y fueron creados pastor Luis por la posibilidad de que algo desde el exterior viniese sobre la tierra desde el exterior viniese desde el espacio o probablemente de una posible tercera guerra mundial y que el planeta en uno de estos casos quedara en la atmósfera contaminada con la radiación entonces la gente iba a poder estar dos años un año dos años manteniéndose con oxígeno con alimento viviendo los búnkers hasta cuando de alguna manera crean que el aire es más respirable y que la radiación cosas como esa le pasa al ser humano para sobrevivir pero eso todo viene desde arriba el tema que el terremoto es desde abajo entonces no hay búnker desde las profundidades de la tierra no hay búnker que pueda salvarlo a la persona claro que si o sea no hay ningún lugar que el hombre pueda huir que el hombre pueda escapar que la mujer pueda huir que la mujer pueda escapar no, no hay nada dice el profeta que ni el oro ni la plata les ayudará en el día de la ira de Jehová ni el dinero ni la cuenta bancaria nada le servirá al gran empresario su cheque su dinero porque en ese minuto el dinero no va a servir de nada de nada va a servir el dinero en ese minuto de nada va a servir el dinero amén que interesante lo que nos habla y lo que nos enseña también nuestro amado pastor Marcelo González y esto está todo escrito está todo escrito comenzamos hablando ¿cierto? de esta preciosa palabra del Señor en la cual nos enseña hermano amado bueno un poco de escatología de lo que es los tiempos finales lo que es hermano amado lo que va a suceder sabemos que ya también nosotros vemos hermano amado en este tiempo en este tiempo ya vemos también que si tenemos terremotos en diferentes lugares en diferentes naciones ya los tenemos pero no ha sido ni uno como el que nos está hablando nuestro amado pastor Marcelo la Biblia añade dice y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla dice y todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes los ricos los capitanes los poderosos y todo cielo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quien podrá sostenerse en pie y cuando habla Dios quien podrá sostenerse en pie cuando venga el gran día de la ira sobre la humanidad entonces no hay quien podrá sostenerse pastor y ahí cuando usted enseña y habla cierto que por más que hagan búnker que por más que hagan búnker fortificado cierto por más que quieran cubrirse de todo oiga cuando la ira de Dios sea desatada no hay quien pueda sostenerse no hay quien mi pastor pueda soportar o aguantar tal ira que viene de parte de Dios y ahora sería bueno bueno pastor juanito explicarle a nuestros amigos porque muchos hacen la pregunta porque si ustedes predican un Dios de amor Él va a permitir que todas estas calamidades las cuales van a causar la muerte de millones de seres humanos acontezca donde está entonces el amor de Dios sería bueno responder a esta pregunta que muchas veces la hacen la gente que no conoce al Señor y algunos que critican también a Dios o que juzgan a Dios algunos seres humanos han dado el calibre de juzgar a Dios y la respuesta es la siguiente los juicios que la Biblia presenta y profetiza son son simplemente el pago el pago de 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 la rebelión del corazón humano Dios no envía estos juicios simplemente porque Él es un Dios mañoso llevado de su idea caprichoso el hombre va a llegar a un a un límite el hombre va a llegar a un nivel de maldad tan elevada que simplemente todos estos juicios vienen a ser la remuneración la remuneración que el hombre el hombre va a tener que recibir por todo por toda la maldad que ha venido viviendo y consumiendo y deleitándose y promoviendo el ser humano como un ente sobre todo nosotros los seres humanos hemos llenado la tierra de maldad hemos llenado la tierra de pecado hemos llenado la tierra de crímenes horribles espantosos entonces todo lo que el hombre ha tocado lo ha destruido toda la creación que estaba hecha con tanta hermosura con tanta belleza con tanta perfección el ser humano la ha ido destruyendo todo lo que Dios ha creado el ser humano se ha hecho responsable de ir destruyendo todo contaminando todo entonces lo que va a acontecer es la remuneración a toda una vida totalmente desbocada del hombre en la cual vamos camino nosotros mismos vamos camino a un despeñadero así que todo lo que la Biblia presenta son simplemente las consecuencias de que el hombre se olvidó de Dios de que el hombre dio las espaldas a Dios se rió de Dios se burló de Dios los grandes pensamientos filosóficos del mundo llevaron a la humanidad a irse a espaldas de Dios sacaron las Biblias de las escuelas prohibieron hermanos la difusión del cristianismo se rieron de las sagradas escrituras crearon Biblias para seguir pecando se fueron contra naturaleza hombre con hombre mujer con mujer en contra de la naturaleza del cual Dios creó al hombre y a la mujer dice que el pecado contra la naturaleza es el apóstol Pablo entonces todo la ambición del hombre pastor la ambición ha hecho que los campos hermanos se reduzcan los mares los océanos se contaminen la ambición de los poderosos de la tierra porque no hablamos de nosotros los más pequeños los más pobres sino de los grandes poderosos que no han escatimado en llenar sus cuentas bancarias a costa de la contaminación a costa de la muerte de muchas personas en muchos lugares han contaminado los ríos han destruido los bosques han talado bosques enteros donde hoy día ya no cae lluvia porque los bosques creaban la lluvia en la Argentina está la que se conoce me parece que se llama la selva del Chaco la impenetrable es una selva enorme que había que existía donde había todo tipo de animales hasta monos habían ahí y las grandes empresas encabezadas por los gobernadores de las provincias por los políticos que tienen sus garras extendidas y las grandes empresas que tienen que ver con el rubro de la madera de la construcción han talado bosques pastor y han dejado montes completamente sin un árbol entonces eso ha traído sequía ha traído hambre entonces ha cambiado el clima porque los árboles en un conjunto extenso no solo árboles árboles cientos de miles de árboles van creando no cierto las posibilidades de que se vayan creando no cierto nubes que puedan más tarde derramarse sobre esos mismos bosques en agua en lluvia entonces las aves los animales los animales terrestres los que vuelan los bichos los insectos hasta la araña hasta la culebra todo todo ha aparecido todo muere con las grandes deforestaciones con las grandes talas de bosque con las quemazones donde algunos ganan millones por asegurando cierto acá en chile hay un tema que hay que investigar que está callado pero los incendios en chile mientras perdía la naturaleza perdía el país y el gobierno pagaba millones por alquilar aviones algunos dueños de terreno ganaron millones con las aseguradoras millones entonces lo que va a vivir la humanidad es simplemente la retribución a todo un extravío el hombre ha destruido su propio hábitat no necesitamos que vengan del espacio los marcianos porque nosotros mismos el conjunto de 7 mil millones de habitantes estamos en un planeta super poblado 7 mil millones de habitantes hemos ido destruyendo todo todo no ha habido política seria los gobiernos no han puesto política seria para proteger el medio ambiente para vivir con conciencia derramamos botamos agua a roletes mientras en otras partes una gota vale oro nosotros tiramos agua por todos lados entonces y es algo irrecuperable el agua que botamos no se recupera más no se recupera más entonces mi pastor Juanito la Biblia tiene razón todo lo que la Biblia dice tiene razón todo lo que va a venir a acontecer en el mundo va a acontecer porque va a ser la retribución del extravío de los seres humanos a espaldas de Dios una verdad bueno y terminar diciéndole que la raíz de todos los males es el amor al dinero una de las cosas que ha hecho tanto mal a la humanidad a la humanidad a mi pastor cierto bueno hermano amado estamos con mi pastor Marcelo Gonzalo hoy día cierto que por cierto poder escucharlo para nosotros es un motivo de alegría y también de que esté con nosotros en este programa una torcha encendida es una gran bendición tenerlo acá yo siempre lo digo y siempre lo honro a mi pastor y yo siempre lo honro en vida a mi pastor porque hay gente que se acuerda cuando ya ya no están por mi pastor ahí se acuerdan de que no que el pastor lo usaba lindo esto tiene que ser en vida en vida yo siempre se lo digo que yo lo honro en vida porque uno siempre aprende aprende de la experiencia de la trayectoria que tiene nuestro amado pastor Marcelo González ya porque no son dos días ni tres días de evangelio sino que ya son años años y años pero anime mejor no voy a seguir hablando me estaba me estaba animando pero son años de trayectoria y de trabajo en la obra del señor de guardarse para dios y bueno también entendemos que que lo año cierto también lo enriquece en experiencia y y también el guardarse para dios eso entrega sabiduría de parte del señor así que hermano amado contento de poder estar con él vamos a ir a una alabanza y ya vamos a estar volviendo hermano para poder leer los saluditos mi pastor tenemos saludos recuerde que quiero compartir la invitación del 5 de octubre listo ahí a la vuelta a la vuelta claro a la vuelta por supuesto hacemos nos quedan unos minutos de programa mi pastor ya y aprovechamos de 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 dar todos los avisos que tenemos que dar ¿te parece? vamos a la pausa musical entonces listo vamos a la pausa ya regresamos con su programa radial una antorcha encendida si queremos que Cristo nos lleve a los cielos con él a reinar no seamos jamás en mi gente trabajar 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 yo todo bien Jesús si nos llevas a la hermosa canción ¡Gracias! 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 Perdonado Jesús nos perdona Que a los cielos nos lleven a reinar, ganaremos también la corona. Perdonar, vigilar, trabajar, perdonar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa pasión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos por él a cruzar. Ya regresamos con su programa radial, Una Antorcha Encendida. Gloria al Señor. Bien, mi hermano, ya estamos de vuelta en su programa Una Antorcha Encendida, aquí con mi Pastor Marcelo González. Y hermano, bien, dijimos que vamos a dar los avisitos, los avisos. Vamos a aprovechar este momento, dar los avisos. Y después de los avisos, mi pastor Marcelo, saludamos a nuestros hermanos auditores, aquellos que nos sintonizan a través de 103.7 FM, La Biblia Estudida, en Cerro Navia, la radio comunal. Y también los que nos sintonizan a través de Facebook, nuestros amigos y hermanos de Facebook que están siempre, por supuesto, pendientes de escucharnos. Bien, mi pastor, demos ese aviso de Renca para este sábado. Bueno, el 5 de octubre vamos a estar teniendo nosotros una actividad en la comuna de Renca. Vamos a estar dando un tema, yo diría de un carácter más... No es una predicación, es una temática, es una exposición. Es como un estudio donde el título del tema nos va a llevar por ese camino, para transitar por ese camino que se llama La Metamorfosis de la Iglesia Chilena. Una mirada política, una mirada histórica y una mirada espiritual. O una mirada histórica, política y espiritual de la Iglesia de Cortes Pentecostal en Chile. Esto lo organiza el obispo Máximo Fernández y su esposa Blanca Vargas. Ministerio Cristiano Evangélico, tiempo del Espíritu Santo. 5 de octubre de este año, por supuesto. A las 6 de la tarde, Vicuña Maquena. 1-3-91. Está nuestro fail, leí la ficha ya. 1-3-91, si alguien quiere saber sobre esto, puede llamarnos también. 1-3-91 es la dirección Vicuña Maquena de Renca. El tema se llama La Metamorfosis de la Iglesia Chilena. Una mirada histórica, política y espiritual de la Iglesia. Para este 5 de octubre. Lo estamos dando a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. 6 de la tarde comienza, ya para todos aquellos que quieran asistir y quieran estar, ¿cierto? La Metamorfosis. La Metamorfosis de la Iglesia Chilena. De la Iglesia Chilena. ¿Cómo la Iglesia ha venido evolucionando en estos 40 años? Amén. Listo. De corte pentecostal. Amén, amén, amén. Claro, hay harto ahí por aprender, ¿cierto? Y bueno, mi pastor ahí, él tiene harto también que decir, harto que contar a través de lo mismo que le decía yo de la trayectoria, de los años que él le ha tocado vivir, de evangelio también. Así que va a estar muy lindo, va a estar muy lindo ese estudio en donde va a ser enriquecedor para la vida, para la alma, va a ser enriquecedor. Sobre todo, escuchar, hermano amado, que la Iglesia en un tiempo fue una cosa y desde ese tiempo hasta otro tiempo, ¡ay, Señor! La cosa ha cambiado. Claro, tenemos siempre el eslogan que predicamos y decimos con harto énfasis, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Amén. Pero ocurre que estamos observando que también la palabra en la Iglesia está teniendo cambio. Amén. Claro que sí, mi pastor. Claro que sí. Bueno, eso es una verdad, está teniendo cambio también la Iglesia en este tiempo, lo que no tiene variación ni cambio es Dios ni su palabra. No tiene variación, pero el hombre ha torcido eso. El hombre sí, claro. Es lo mismo que está hablando usted sobre todo lo que estábamos hablando hace poquito atrás también, mi pastor. Y cuando el hombre torce esto, todo cambia para el hombre. Claro, todo cambia. Claro, para mal. Correcto, mi pastor. Porque no está obedeciendo al mandato. Es como caminar por una ruta como usted y yo conducimos y que de pronto nos cambie la señalización. Claro que sí, mi pastor. Amén. Terminemos en cualquier parte, porque a alguien se le ocurrió cambiar las señales, hoy se equivocó. Y nos va a llegar a otro lugar, menos lugar que íbamos. No, no tenemos que llegar. Ay, Señor, gloria a Dios, que Dios nos ayude a todos a poder caminar como el Señor Jesús nos enseñó y nos dijo, yo soy el camino. Amén. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Amén. Y soy la vida. Tres palabras claves, pastor. Tres palabras tremendas. Camino, verdad y vida. Vida. Amén. Gloria al Señor. Esa es una verdad. Bueno, ahí estará mi pastor Marcelo. Los seis de la tarde, recuerden, Renca, Vicuña, Maquena. Amén. 1391. 1391. Vicuña, Maquena, 1391, seis de la tarde. Estará él entregando el tema a la metamorfosis de la iglesia chilena. Amén. Ahí estará mi pastor Marcelo. Es un tremendo temazo. Así que vaya, 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 sea partícipe de esta gran bendición en donde estarán también alabando y honrando el nombre de nuestro Señor Jesús. Y un trabajo de investigación, pastor, también. Amén, sí, amén, mi pastor. Gloria a Dios. Bien, mi hermana Catalina, Dios la bendiga a usted también en gran manera. Amén. Dios bendiga a mi hija, Catalina Romero. Y también, por supuesto, a mi hermano Steve, también, quien le acompaña ahí. Ellos están detrás de cámara, no se ven. Siempre digo yo, son incógnitos, pero sí trabajan al Señor con alegría, con gozo en sus corazones. Amén. Así que les saludamos. Y ahora mi hermana Catalina, ella nos va a saludar también a toda la audiencia, a todos los hermanos que nos escuchan. Y también nos da los saludos de los hermanos que nos escriben. Amén. Vamos a comenzar leyendo los saludos de mi hermano Julio Lobos. Nos escribe, bendiciones mi pastor, aquí siguiendo el programa. Y muchas bendiciones a nuestro pastor de Argentina, aquí desde Concepción. Amén. Julio Lobos. Amén. Dios le bendiga en gran manera al hermano Julio Lobos. Lo conocimos allá en San Pedro de la Paz. Después estuvo acá también con nuestro amado pastor Giovanni también. Amén. Estuvo hermanito Julio Lobos. Su familia también. Cariños para él también. ¿Ah? Cariños para él. Sí, cariños. Amén. Cariños para él, Julio. Amén. Amén. Nos escribe nuestra pastora Gabriela Córdoba. Gloria a Dios. Dice, muchas bendiciones a mi esposo como a nuestro pastor Juan Luis y a su hermosa iglesia. Les estamos viendo desde General Roca, Argentina. De aquí, de aquí. Los saludamos y les mandamos un abrazo, cierto, fuerte para ustedes, mi pastora Gabriela. Y para toda su familia, Matías, que por cierto también es Gavito, que están ahí. Están ahí, deben estar pendientes ahí del programa. Así que un abrazo grande para ellos. Amén. Y nosotros aquí estamos regaloneando con nuestro amado pastor Marcelo González. Amén. Amén. La hermana Saray Cáceres, Garcés, escribe, saludos pastor Juan Luis Romero desde San Pedro de Concepción. Mi hermana Saray, un abrazo también para usted, que el Dios de paz bendiga su vida, su corazón. Y aquí me encuentro con mi pastor Marcelito González, que ella algún día le irá a conocer por ahí. Amén. La hermana Rosa María Ángel, escribe, bendiciones mi pastor Marcelo, saludos para nuestro pastor Juan Luis Romero y pastora Carolina. Y congregación desde Argentina. Desde Argentina, mi hermana Rosa María Ángel, que también nos comunica que estuvo con nosotros. Hace poquito estuvo acá en Renca, en Renca, ¿cierto? Donde mi pastor Maximiliano, nuestra pastora Lidia Loncon, que por cierto estuvo predicando nuestra pastorita Gabriela y también estuvo predicando la palabra del Señor. Creo que la palabra estuvo en el cantar de los cantares, un precioso mensaje. Habéis visto al que ama mi alma. Sí, amén. Ay, mi alma, te alaba. Creo que un mensaje precioso que predicó ahí también la pastorita Gabriela. Así que ahí estuvo mi hermana Rosa María Ángel. Estuvieron las tres hermanas María Ángel. Amén. Estuvieron ahí también. Andaban diez dorquitas, diez dorquitas. Así que un abrazo para todas ellas también. La hermana Lorena Figueroa escribe, saludo mi pastor Marcelo y pastor Juan Luis, desde General Roca, acompañándoles, muy buen tema, bendiciones. Gloria a Dios. Saludo también para usted, mi hermanita. Amén. Gloria a Dios. Amén. Nos escribe también nuestro hermano Osvaldo Alex y dice, Dios le bendiga a mi pastor y a mi pastor Marcelo, escuchando el programa Cristo ya viene. Amén. Amén. Así lo creemos nosotros y esa es nuestra fe, nuestra esperanza de que Cristo ya pronto viene. Bueno, y con todo lo que está aconteciendo, estamos más que avisados. Amén. Sí, amén. Amén. Nuestro hermano Iván Guzmán escribe, bendiciones mi pastor Juan Luis, acá en casita descansando y feliz de escucharles y de ver a nuestro pastor Marcelo. Cristo vive. Amén. Amén. Mi hermano Iván, de allá de la comuna de Maipú, mi pastor. De allá viene a la iglesia todos los ramuñones, mi hermano Iván. Es como Carlito Alborno. Ujale. Vienen de allá. Mi hermana Berito de Lampa. Mi hermano Eliezer de la Florida. Imagínense. Vienen todos, todos vienen de lejos y no se pierde ni una ramuñón. Amén. Ahí están, ahí están. A la banda Dios. ¿Estamos listos entonces, mi hermana Catrera? Listo. Estamos ok entonces con todos los saludos. Quiero agregar el saludo que están acá. Sí, amén. Y un saludo a mi gente de la radio. Amén. A mi hermano Cristian Calfuñanco. Amén. A mi hermano Tomás Emilio Calfuñanco. Sí, amén. Que están ahí al pie del cañón preocupándose de nuestro programa radial. De verdad que estoy siempre tranquilo, trabajo tranquilo porque también hay gente que ha sabido entender la responsabilidad de la radio, de nuestro programa radiales. Nosotros estamos en una radio secular. No tenemos esta bendición que tienen ustedes. Tenemos que cancelar, tenemos que todos los meses estar haciendo un esfuerzo económico para reunir ofrendas, para poder predicar dos veces a la semana en una radio que no es cristiana, una radio secular y poder transmitir a través del FAME. Entonces, uno valora enormemente que todos estos esfuerzos económicos que hacemos también están respaldados por hombres como el hermano Cristian, como el hermano Tomy en esta noche que están en los estudios y gracias a ellos también estamos saliendo a través de la señal de Radio La Cima 94.5. Amén. Así que también les saludo a aquellos que están haciendo ese trabajo. Una gran labor también allá. Las señales del fin. Ahí está nuestro hermano Cristian, nuestro hermano Tomás, Emilio. Un abrazo para ellos, cariño. Amén. Un abrazo también de parte mía a mi amado hermano Cristian Calfuñanco, cierto, mi hermano Tomás también, que hacen una gran labor dentro de la obra del Señor. Y bueno, saludarlo a ustedes y así también saludar a mis pastores, a todos los pastores que nos escuchan, porque hay pastores que también nos escuchan. Por ahí también leía un mensaje que está a nuestro amado pastor Héctor Araya también, que por cierto también le mandamos cariño. Ah, qué bien. Qué bueno. Un abrazo para mi pastorector, pastora Elizabeth. Sí, amén. Invitándoles también al 5 de octubre a estar con nosotros. Amén, amén. Sí, queda la invitación hecha también ahí para el 5 de octubre para que puedan estar ahí en Renca. Amén. Y saludar a todos los pastores amigos, porque en realidad hay varios pastores que siempre nos escuchan y están pendientes, pues, pendientes de poder estar siendo partícipes de esta preciosa bendición que el programa Una Torcha Encendía, mi pastor, que nosotros todos los miércoles, todos los miércoles estamos aquí trabajando el Señor en este programa, mi pastor, y que ha sido de gran bendición para muchas vidas aquí en Cerro Navia. En Cerro Navia, claro que sí, en Cerro Navia también. Bueno, y por cierto que a través de los medios de comunicación también nos piden oración también, mi pastor, y siempre la gente está pendiente, está pendiente. Una radio es muy importante, una radio tiene una buena transmisión. Bueno, yo me he gozado también de estar con el pastor Juanito, pastor Maximiliano, en Renca, en Cerro Navia, donde a través de la señal de la radio, uno anda en vehículo o está en la casa, está escuchando la programación. En la mañana nos alegrábamos de oír las predicaciones de nuestras manas dorkas, no por Facebook, sino que por radio, escuchábamos por el celular, y eso también contribuye mucho, de verdad, yo he escuchado una alabanza, me parece que anoche cuando terminamos del culto, que yo le decía a usted, una alabanza que ustedes sacaron por la radio, por la señal, y que me traía enorme nostalgia de hace muchos años, por los 90, a mediados de los 90, de haber trabajado también en radio, en un ministerio, y esas canciones me traían tan bellos recuerdos, tan maravillosos. La radio bien usada, bien empleada, con una buena programación, trae mucha alegría para el corazón. Ah, claro que sí. Sobre todo nosotros que es lo que hacemos, escuchar radios cristianas, y ojalá sean lo más sana posible. No se olvide, Juanito, que yo tengo un canal de YouTube, cuando ustedes quieran sacar el programa, mensajes nuestros en el día, ahí está. Sí, a mí, mi pastor, claro que sí, vamos a empezar a trabajar también con eso, también vamos a empezar a trabajar, y lo decimos acá en vivo, vamos a empezar a colocar mensajes también suyos acá en la radio, para que ya estén en el día, también siendo entregados acá a Cerro Navia, porque la radio comunal es de Cerro Navia y alrededor, a los alrededores, ya sea Renca, Lobrado, Quinta Normal, mi pastor. Es una buena señal, nosotros hemos salido juntos y hemos captado hasta allá, bien lejos la señal. Claro, sí, gracias a Dios, hay una muy linda señal, muy buena señal. Bien, mi pastor, ya estamos despidiéndonos, estamos desayéndonos, quiero ir a ella, mi pastor, estamos casi en la hora. Todavía faltan las diez, van a ser diez minutos. Diez minutitos para las diez. Bueno, también decirle que yo también, con la ayuda del Señor este sábado también me toca a mí salir a predicar la palabra del Señor, porque la obra es amplia, la obra es amplia, es de trabajo, así que yo voy a un aniversario, voy a un aniversario de mi pastor Guillermo Pérez, voy a estar ahí predicando la palabra del Señor también, vamos con la iglesia, nosotros trabajar al Señor, ya, y cúmplenos, me parece que quince años mi pastor, si no me equivoco, me parece que son quince años los que cumple mi pastor Guillermo Pérez, y ahí estaremos con la ayuda del Señor este sábado, también van a estar nuestros pastores amigos ahí también trabajando, allá el Señor, el Pastor Guillermo Pérez, ahí en Peñalolén, la comuna de Peñalolén, y el sábado que pasó, mi pastor, nosotros estuvimos también en el Templo Israel, estuvimos predicando ahí, perdone, cantando al Señor, usted sabe también que Dios por ahí nos entregó unas alabanzas, y bueno, a través de eso también hemos podido salir a cantar al Señor a otros lugares, claro, a cantar al Señor a otros lugares, y bueno, ha sido de bendición, estuvimos en el Templo Israel ahí, cantando al Señor el sábado que pasó, amén. Bien hermano amado, ya vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy, amén mi pastor, hasta aquí lo vamos a dejar al día de hoy, muy bendecido por estar con usted, mi pastor, muy bendecido de haberlo podido tener también estos dos días con nosotros, porque mi pastor está desde ayer, ayer martes, desde ayer martes que está con nosotros con un lindo mensaje, cierto, tocó cinco sentidos, cierto, que para nosotros también fueron una gran enseñanza, mi pastor, una gran enseñanza de lo que usted nos hablaba, nos hablaba de los cinco sentidos de que debe tener el hombre de Dios, y que se están perdiendo también, a través de esos sentidos, se está perdiendo la iglesia. La iglesia, la vida de los hombres, el tema se llamó, me parece, no sé si se lo tengo acá, el despertando los sentidos, algo así se llamó el tema, el despertar de todos nuestros sentidos. El despertar de todos nuestros sentidos. El despertar de todos nuestros sentidos. Amén. Pero donde le toque ir, es muy lindo tema, se lo recomendamos, se lo recomendamos para todos los que nos escuchan, el despertar de todos nuestros sentidos. Está en nuestro Face, se transmitió en vivo ayer, en la tarde, y bueno, siempre deseando que nuestros medios que Dios nos ponga, como las redes sociales, sigan siendo útiles para compartir la palabra del Señor a la gente, a las personas, a los que se interesan, a los que tienen hambre y sed de justicia. Así que tiene ahí también el Face, porque transmitimos el mensaje de noche. Sí, amén. Fue transmitido. Bueno, y también a los hermanos que se quieran cada día acompañarnos, hermanos, pueden acompañarnos en arroa, iglesia, la Biblia es tu vida, amén, ahí ustedes nos pueden estar acompañando en nuestro Face, ¿cierto? Arroa, iglesia, la Biblia es tu vida, ahí pueden seguirnos en nuestro Face, y también a través de YouTube, también nos pueden seguir en nuestra página, también ahí, usted puede suscribirse a la iglesia, la Biblia es tu vida, ahí en YouTube, también para que nos pueda seguir, ahí nosotros también, esto mismo que hoy día estuvimos con mi pastor Marcelo, nosotros también lo subimos, mi pastor, al YouTube, y ahí también nos pueden estar viendo, nos pueden estar escuchando, si usted quiere ver nuevamente... Esta temática. Claro, esta temática que hoy día tuvimos con mi pastor, usted puede también ahí estar viéndola en el YouTube, ahí en nuestra página de YouTube, amén. Así que hermano amado, vamos a orar, vamos a dar gracias al Dios Todopoderoso por esta linda bendición de haber tenido nuestro amado pastor Marcelo González desde General Roca, Argentina. Así que una bendición haber estado con usted, mi pastor. Despídese usted de todos nuestros hermanos que nos escuchan. Bien, nos despedimos entonces de acá, de toda la gente y hermanos de Cerro Navia, de Renca, de sus alrededores que nos escuchan a través de la señal de la radio. Quiero también despedirme de todos nuestros amigos que nos han acompañado a través del FEI. Quiero despedirme también esta noche con mi familia que ha estado en General Roca, con nuestros hermanos de General Roca. Quiero también despedirme con la gente y hermano Cristian, hermano Tommy, en el estudio de la radio, La Cima. Para usted, hermano Cristian, hermano Tomás, un abrazo cariñoso y también para la gente que nos escucha a través de la radio, porque estamos saliendo a través de la radio por la voz, solamente por voz, por la señal de la radio. Amén. El hermano Cristian bajó el FEI suyo y solamente me están escuchando la gente por la radio, los que por la radio escuchan y los que tienen FEI nos están viendo por FEI. Así que para todos mis amigos de la radio, todos los sectores y los barrios de General Roca, que nos escuchan los miércoles y los sábados, reciban de acá al pastor Marcelo González que se encuentra en Santiago de Chile transmitiendo un abrazo cariñoso y siempre invitándoles también a nuestros programas los días miércoles aproximadamente a las 9 de la noche y los días sábados aproximadamente a las 8 de la tarde. El horario chileno y el horario argentino, pastor, son igual. Ya no tenemos diferencia de horario, así que estamos iguales en horario. Amén. Para todos mis amigos y colaborarnos también, aprovecho que me están escuchando, a no olvidarse que viene un desafío muy pronto para poder seguir manteniéndonos predicando la palabra de Dios a través de la radio, la CIMA, nuestro programa Señales del Fin. Cariños y buenas noches. Mañana miércoles que no se olviden las Dorcas, que hay culto de Dorcas a las 3 de la tarde. Amén, mi pastor. No, perdón, hoy día es miércoles. No, hoy día es miércoles, mi pastor. Pero hoy día. Perdón, pastor Gabriela, escuché de inmediato la reprenda, sí. Mañana jueves es culto de las 8, ya tuvieron Dorcas hoy día. Sí, amén. A las 8 de la tarde, mañana jueves, 8 de la tarde, culto general. Amén. Sí. Listo, ahí estamos, sí, ¿cierto? Saludos a Claudito Jiménez y a pastora Estela también. Amén, que también deben estar escuchando. Amén, un abrazo para ellos también en el Templo Girés, en Colonia Fátima. Eso, saludamos a todos, a todos por allá. Bueno, y también me quiero despedir de la radio CIMA, de la CIMA, de la CIMA, mi pastor, de todos los que están escuchando. Por supuesto que he estado allá también con usted, mi pastor. Me quiero despedir de todos los auditores que están ahí siempre escuchando el programa de mi pastor Marcelo González, que es Señales del Film. Señales del Film. Siempre están escuchando ahí a mi pastor Marcelo González y que Dios pueda proveer, ¿cierto? Para poder costear cada día también los gastos del programa. Amén. Así que, bueno, a colaborar, mi hermano, con nuestro, el ministerio de nuestro amado pastor Marcelo González, a todos los que nos escuchan allá en General Roca, Argentina, desde acá, desde Santiago de Chile, desde Cerro Navia, ¿cierto? Que le habla el pastor Juan Luis Romero Sánchez. Y un cariñoso saludo. Bien, hermano, nos despedimos de ustedes. Nosotros también para acá, los hermanos de Santiago, los hermanos de la iglesia acá local, también le avisamos que el día de mañana tenemos un precioso punto de predicación. Ocho de la noche, amén. Ocho de la noche estamos en el punto de predicación. Ya de aquí nos juntamos en la iglesia y de aquí salimos todos a predicar a la calle. El mejor púlpito, uno de los mejores púlpitos, está ahí en la calle, ¿cierto? Ahí es donde hay que predicar también compasión a las almas perdidas. Amén. La Biblia misma nos enseña y nos dice el Romano, capítulo 10, versículo 14. Y cómo verán si no hay quien les predique. Dice la Biblia, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las gratas nuevas de salvación. Qué importante, hermanos amados, poder anunciar este evangelio tan precioso que me ha hecho tanto bien a mí, a mi amado pastor Marcelo, a nuestras familias. Y creo que a todos los que aman a Dios. Amén. Bien, hermanos amados, nos estamos despidiendo y nos estamos viendo con la ayuda del Señor el lunes en el programa Transformados por Cristo. Que el Dios de paz les bendiga. Hemos tenido el gusto de presentar su programa, Una Antorcha Encendida. Esperando que este espacio haya sido de gran bendición para usted y que la palabra de Dios pueda ser vida en su corazón. Les esperamos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Oh, sí, señora, ven. Te alabamos y te bendecimos porque tu brazo de poder está extendido a este lugar. Oh, iglesia, siente la mano del Señor, siente la presencia del Dios viviente. Aleluya. ¡A las caricias de Cristo están aquí! 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 Por mucho tiempo, Señor, yo tuve miedo Y como Pedro te quise negar Pero al mirarte, Señor, sentí vergüenza Y arrepentido me puse a llorar Pero al mirarte, Señor, sentí vergüenza Y arrepentido me puse a llorar Siento tu mano, Señor, sobre mi vida Siento tu gracia, Señor, sobre mi ser Y oigo tu voz diciéndome al oído Yo estoy contigo y no te dejaré Y oigo tu voz y siento un gran oído Yo estoy contigo y no te dejaré ¿Cuánto están agradecidos? ¿Cuánto están agradecidos? Porque la mano del Señor está en sus vidas Hoy me doy cuenta, Jesús, que eres mi amigo Que no estoy solo, pues tú vives en mí Me fortaleces en medio de la angustia Y ya no temo, pues tú me amaste a mí Me fortaleces en medio de la angustia Y ya no temo, pues tú me amaste a mí Dígalo, siento tu mano Siento tu mano, Señor, sobre mi vida Siento tu gracia, Señor, sobre mi ser Y oigo tu voz diciéndome al oído Yo estoy contigo y no te dejaré Yo oigo tu voz diciéndome al oído Yo estoy contigo y no te dejaré Dígalo una vez más, siento tu mano Siento tu mano, Señor, sobre mi vida Siento tu gracia, Señor, sobre mi ser Y oigo tu voz diciéndome al oído Yo estoy contigo y no te dejaré Y oigo tu voz diciéndome al oído Yo estoy contigo y no te dejaré Oh, sí, Él nunca nos va a dejar, Iglesia Él está con nosotros Es por eso que hoy día, Iglesia amada Debes alabar y bendecir al Señor Cristo te ama, Iglesia Alaba el que te salvó Alaba al Dios de la gloria Oh, mi alma te alaba, Señor Gracias, Padre Porque Tú eres el Dios El Dios viviente El Dios Todopoderoso Aleluya, 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 aleluya Mi alma te alaba, Rey Gracias, Padre La gracia de Jesucristo, si pudieras comprenderla, es más que un gesto valioso, poderoso siempre es cierto. Si tu iglesia entendieras el valor de aquel madero, faltarían alabanzas para exaltar al eterno. La gracia de Jesucristo transformó mi pensamiento, no queriendo yo escucharle, se ha metido tan adentro. Me colmó de bendiciones, me formó varón de hierro, aunque viento y lluvias negras me han querido hacer tormento. Pero el amor de Jesucristo, siendo puro y siempre eterno, me levanta y me da fuerzas a luchar contra el infierno. Esa sangre tan sublime no permite que desmaye, Dios me grita que no tema, que sea fuerte y que no falle. La gracia de Jesucristo, un abrazo con su manto, que me importa si es que hay prueba, yo sé bien que tú eres santo. Si he caído en el camino, me sacudres, me levanto, pero el amor de Jesucristo será mi final descanso. El amor de Jesucristo, el amor de Jesucristo. El amor, el amor del amor, el amor del amor, ese amor que te ha llenado. Si Dios te ha perdonado, nadie puede apuntarte con el dedo. Aleluya, santo es su nombre, Él es poderoso. La gracia de Jesucristo perdonó ya mis pecados En el fondo de la mar sin recuerdo ha sepulcado Me ha entregado vida nueva y ante el Padre ha declarado